Y bueno, la aparición de esta emergencia sanitaria en nuestro país y los casos de COVID-19 cambiaron la agenda del nuevo gobierno, luego la transición, cambiaron los objetivos, los planes, pero también seguramente cambiaron los planes de la esposa del presidente Luis Lacalle Pou, Lorena Ponce de León, a quien tenemos por aquí. Bienvenida, Lorena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Te dicen Lorena o Loli? ¿A qué respondes? ¿A todo? Las dos cosas, las dos cosas. Le doy vuelta con Lorena y con Loli. Bien. Tuvimos un móvil hace algunas semanas, hablando ya de algunas cosas. Entre esas, bueno, ¿cómo venían llevando esta situación en familia? Obviamente con un presidente debe cambiar mucho la situación en la casa. ¿Cuánto envejeció? Viene bastante bien, se muestra tranquilo. Y así como se muestra, está. ¿Durme, descansa? Porque con Álvaro Delgado vimos que duerme muy poco. No, él duerme, duerme, duerme. ¿Te preocupa su imagen en este momento? Su imagen visual, digamos. Facundo es el más coquete del equipo. Sí. No, no necesariamente. No le llevaba. Igual Leó Arcon también, ¿eh? No, vamos a usar medias. Medias. No, a mí me gusta, me gusta. No lo cree nadie. A él le preocupa, le... Te comenta, mirá, me salió esto, se me cayó un pelo, me salió una cana. No, no están así. Se preocupa por su imagen, como lo ven, pero no están así. Igual, preguntas de él, de repente... No, no, sí, eso lo es Tomás. No, pero vos, por ejemplo, sos... Él una vez había dicho, bueno, me ayuda Lorena con el tema de los colores y la combinación, porque es del tónico. Sí. Por ejemplo, en esas cosas sí sos de recomendarles, si va a una conferencia, qué usar, qué no. A veces el mensaje es todo. Y que no se ponga medias violetas, por ejemplo, le recomiendo que no, que mejor sean azules. ¿Tiene medias violetas? Es de tu club, Facundo. Porque es del tónico y el violeta y el azul los confunde. Ah, bien, claro. Toda esa gama de colorados es lo que se le confunde. Todo lo que se mezcle en su daltonismo, el colorado con algún otro color, lo tiende a confundir. Por ejemplo, hay cosas que son muy verdes. Las corbatas de sanguinetti todas, ¿de qué color las ve? Por ejemplo, naranja, sí. Bueno, el rojo lo ve en una naranja y el pasto, cuando está muy verde, lo ve color naranja. Tiene un mundo paralelo a los daltonistas. Claro, qué viaje, ¿no? Porque vas caminando con el pasto naranja. Sí, claro, es su realidad, ¿no? Claro. Yo me digo que interesante sería poner unos lentes para ver cómo él ve el mundo, porque lo ve distinto. Claro. Bueno, y más allá de eso, decíamos, cambió la rutina, me imagino, de la familia, cómo lo vivieron. Ahora estás saliendo a trabajar, porque lo hemos visto, pero en un primer momento fue teletrabajo. ¿Cómo lo fuiste haciendo? Porque creando todo este programa, anotándose gente, tratando de avisar, porque ibas a hacer una recorrida por el interior y todo eso quedó suspendido. Como tantas mujeres en estos dos meses. Exacto. Y bueno, ahí combinamos, ¿no? Madre, familia, trabajo. Y el proyecto inicial que teníamos que era recorrer por todo el país, que es un programa que todavía no lo presentamos, o sea que no lo voy a desarrollar ahora, se transformó en este sembrando de tratar de ayudar al emprendedor con expertos en la materia y que son capaces de discernir en 40 minutos lo que le está contando el emprendedor que quiere hacer o la problemática que tiene para entender el tipo de emprendimiento e inmediatamente poderle dar dos o tres sugerencias para este momento puntual en el que está viviendo. Y así fuimos recobando gente, hablando con expertos de distintos temas. Tenemos gente muy experta en marketing, otra en coaching empresarial, otra en genios en logística. Y así cada uno de los cuadros tienen un mix de profesionales en las distintas materias que tienen que ver con el emprendedurismo. Entonces se genera esa conversación y una vez que termina, el emprendedor sigue su camino y bueno, el experto vuelve a atender. Tanto es así que ahora estamos contando con 102 expertos atendiendo prácticamente al día de hoy a 120 emprendedores por día porque hay algunos que atienden dos veces por día. Así que se ha dado una simbiosis muy linda ahí. ¿Qué tipo de emprendedores hay? ¿De qué ideas? Y bueno, mirá, ayer contaba, tenemos emprendedores desde servicios personales que fueron los que más sufrieron en este momento porque no pueden salir a la calle, dar su servicio. Y después tenemos varios tipos. Tenemos que quieren validar idea de negocio, por ejemplo. Entonces lo dicen claramente en el objetivo porque cuando uno busca en las redes de Sembrando se despliega un formulario que lo llenas y hay una parte que dice observaciones y ahí les pedimos que nos pongan qué es lo que están necesitando. Entonces cuando nos ponen qué es lo que están necesitando, ahí vemos si es netamente marketing, si es coaching empresarial, que es en dónde los podemos orientar. Entonces cuando te dicen por lo general, dejé de vender, ¿qué pasa? Ahora no sé qué hacer con el negocio porque tengo que cerrar. Ahí también hay una parte donde el experto lo que hace también. Cuando hace de escucha, lo hace entrar en razón y que vea un poco cuánto fue lo que facturó su último trimestre. El año pasado, en el mismo mes, cuánto fue que estuvo facturando también como primero para calmar las aguas, para poder empezar a pensar para adelante y para que se pueda reinventar. Las alternativas, mismo que estos emprendedores de repente no tienen por qué conocer muy bien las herramientas de seguro de paro, seguro de paros parciales, subsidios, etc. Y en una charla de 45 minutos seguramente pueden aprender un montón de los expertos en esas cosas. Les dan una cantidad de tips, ideas para que se puedan manejar. Y además los expertos les estuvimos pasando todas las medidas de gobierno referentes a lo que son pequeñas y medianas empresas para que estuvieran actualizados y también desde ahí pudieran ayudar. Sí, porque supongo que aparece gente que dice, me gustaría aprender de esto, pero mi problema hoy es que no tengo dinero para el hoy. Claro. Bueno, ahí está el tema si estaba formal, si no estaba formal. Que también nosotros tratamos de promover la formalidad porque justamente lo que ha pasado y que hemos visto en estos días es que hay mucha informalidad en las pequeñas y medianas empresas. Entonces también eso no les ayuda a poder de repente poder hacer uso de las medidas que se fueron dando. Y para eso reinventarse. Porque muchas veces estas empresas empiezan así porque realmente tienen que empezar de alguna manera. Entonces darle algunos recursos, darle algunas ideas para que puedan expandirse, para que se puedan asociar también. Porque hay gente que de repente está haciendo lo mismo, que busquen gente que está haciendo lo mismo para poder asociarse y potenciar su valor. Pero como me preguntabas hoy, ¿qué tipo más o menos de emprendimiento están? El tema de los servicios, el tema de los productos que construyen o que hacen o que venden por alguna importación. Y después está en todo el tema de las apps. Por ejemplo, un caso que les voy a contar que me llamó la atención cuando estaba mirando porque quería validar una idea de negocio, era hacer un sistema de chip para la gente que sufre violencia doméstica. Entonces estaba viendo, valió una idea y ahí la conectamos con gente que se dedica a todo lo que es tecnología y desarrollo a este tipo de cosas. Entonces varía muchísimo. Hay de todo. Varía desde la gente que está haciendo el servicio personal, masaje, peluquería, gente que hace las manos, todo ese tipo de cosas, hasta ventas de, por ejemplo, restaurantes, gente de hotelería nos ha llamado muchísimo a todo el tema turismo, se ha resentido muchísimo en este momento. Bueno, hubo también un muchacho que llamó para hacer turismo virtual. Entonces tiene una cantidad de diseños armados ya para visitar distintas partes del país. Recorrer sin moverte de casa. Sin moverte de casa. ¿Qué te sirve para poder ver si quiero ese lugar? O de repente, ya que estoy en mi casa, me hago un viajecito por computador. Bueno, ahora tienen tiempo todos de elegir dónde quieren ir después, ¿no? Vas conociendo, porque decís, bueno, acá quiero ir en seis meses o más personalmente. Lorena, ¿y tuvo algún impacto como real? O sea, ¿alguna empresa decidió no cerrar o algún pequeño emprendedor dijo, voy a seguir adelante a raíz de este apoyo? Mirá, lo que nosotros pudimos leer es, el emprendedor llama al experto, el experto le hace la devolución y después enseguida le pedimos un cuestionario al emprendedor que nos comente cómo fue su experiencia. ¿Para qué? Porque queríamos evaluar. Esto empieza el primero de abril y nosotros hicimos una evaluación al 30 de abril para ver qué había pasado y leer un poco, a ver si estábamos bien orientados, qué es lo que tenemos que mejorar y evaluar también al experto para que ellos mismos vean a ver si están en la orientación que estábamos buscando y que se mían ellos mismos. Y hasta ahí llegamos. Sí vimos una cantidad de comentarios que nos hacen agradeciendo. Claro, ¿cuál suele ser el tono de las respuestas en ese sentido? Te diría que el 98% de los emprendedores que llamaron quedaron conformes y muy conformes con la atención. Pero no hacen un seguimiento después de eso. No, porque esto fue una situación de emergencia, una ayuda de emergencia para este momento. Estos expertos están trabajando una hora por día dando de su tiempo voluntariamente para ayudar con un efecto de solidaridad muy lindo y muy importante. Y toda esta gente que está dando esa hora también, que se dedicaba a otras cosas, está haciendo un gran acto para aquellos emprendedores. Ya me hubiese gustado, a mí, cuando empecé con mi emprendimiento de paisajismo, poder contar con un consejo de alguno de estos expertos que me diera dos o tres lineamientos a seguir. Y te digo que el emprendedor siempre... Claro, tener una guía hoy por hoy es fundamental. Y por lo menos que te den, viste, una cuerda. Y a veces... Sí, gente que ya pasó por eso, además, ¿no? ¿Y cómo se financia este proyecto? Claro, ahora el proyecto son voluntarios que están trabajando, justamente, dando su tiempo para poder... Honorariamente. Honorariamente. No, porque una de las claves, muchas veces, y capaz que a vos te pasó también al principio, cuando se empieza un emprendimiento, es la dificultad para monetizar. Hay gente que sabe hacer algo, pero que no sabe cómo... Tiene la idea. ...obtener dinero a partir de eso que sabe hacer. Y me parece clave, y lo que te quería preguntar, tiene que ver con el interior del país. ¿Cómo está llegando esto, o cómo se están conectando con el interior? Porque en esta metáfora del pelotón de ciclistas, recién lo han mencionado, es que en el Maya Oro, bueno, la idea es de apoyar a los rezagados, pero también que el pelotón acompañe y aproveche lo que tira el Maya Oro. No vamos a discutir sobre metáforas de ciclismo, pero es la idea de que el resto de la economía acompaña al que le va bien. Y si el agro es uno de los sectores que estamos esperando que nos, de alguna manera, tire en esta recuperación, lo que pueda ocurrir con pequeños emprendimientos en el interior, con lo que derrame el agro, puede ser muy importante. ¿Cómo ves a la gente del interior acercándose a estas ideas, a esta posibilidad? Sobre todo considerando que son los números más bajos de participación, ¿no? Bueno, cuando nosotros los medimos y vimos justamente, primero, lo lindo fue que Sembrando llegó a todo el país. Eso fue la gente que nos llamó, real, medida, del primero al 30 de abril. O sea, llegamos a todo el país. Después esto también nos arroja que tenemos una gran cantidad de emprendedores en Montevideo, Canelones, Maldonado, y después empieza a bajar en el resto del interior del país. Que fue un poco lo que se pudo percibir en las recorridas del año pasado, que yo les contaba en el programa anterior, por qué había nacido este proyecto de Sembrando para Emprendedores. Entendemos que en el interior hace falta trabajar sobre el emprendedurismo. ¿Por qué? Porque no saben el camino. Porque hoy en día hay 140 organizaciones que se dedican al emprendedurismo. Y el 80% está en Montevideo. Claro, está concentrado en los urbanos. Incluso veías ahí los departamentos que tienen más son, después de Montevideo, Canelones, Maldonado, Paysandú, los de las ciudades más importantes. El emprendimiento todavía en las zonas más rurales o en las ciudades más chicas cuesta que se conozcan las oportunidades que hay. Exacto. Porque nuestra intención con Sembrando el día de mañana va a ser mostrar el abanico que hoy existe para desarrollar un emprendimiento. Por ejemplo, en la agencia de desarrollo, hay una cantidad de herramientas que está ahora teniendo una cantidad de cambios y están teniendo más visibilidad. O sea, hay herramientas. Lo que queremos hacer es mostrar todo lo que hay. ¿Para qué? Para que puedan encontrar después, si a mi emprendimiento le tengo que agregar valor, buscar cómo le agrego valor. Si a mi emprendimiento tengo que ir a aprender algo porque todavía no lo sé, bueno, voy a ir a aprender algo porque todavía no lo sé. Queremos sembrar eso. Sembrar el que, mirá, hay todo esto, tenés una buena idea, de repente tenés que pulirla un poco más, buscar el camino, buscar la vuelta y transformate en emprendedor. ¿Por qué? El otro día, antes de que empezara el tema de la pandemia, voy a pagar una cuenta, me acerco a la cajera y la cajera me dice, tú estás con un tema de emprendedores, ¿no? Y le digo, sí. Y le digo, mirá, justo el primer destino va a ser Durazno. Y me dice, no, porque a mí me encantaría anotarme porque hago carteras. Ah, le digo, mirá qué bueno. Bueno, una conversación con ella, sí iba a anotar en Durazno, pero mirá qué interesante lo que pasa. Si esa señora se dedica a hacer carteras, porque su emprendimiento se transforma en ser rentable, ella sale de ese trabajo, dándole trabajo a alguien más, genera su propio trabajo y además empieza a dar trabajo. O sea, es realmente una expansión del trabajo con pequeños emprendedores que después el día de mañana se verá si pueden seguir creciendo o no. Pero ahí apuntamos nosotros. Porque veía la gráfica y son una cantidad de entrevistas, son cientos, digamos. Entonces, también es una cantidad de información que ustedes recogieron. Es decir, también operó el fenómeno, porque ustedes, a la gente que llama, le dicen, bueno, está esto, está esto, podés apoyarte en esto. Se generó lo inverso también, es decir, de esa información que recogieron, aconsejar al Estado de, está faltando esto o podríamos mejorar esto. En este momento hicimos esa medición, estamos evaluando hacer, una vez que terminemos con este momento de emergencia y esta atención de los expertos, que esto va a tener un fin. Ya estamos pensando en el plan B, por si todavía no podemos llegar a salir a territorio. Estamos evaluando ahí un proyectito lindo, ya contando con la cantidad de emprendedores que llamaron y estuvieron atendidos, para de repente poder ayudarlos un poco más. Lorena. Lo que decía Leo, es como que, claro, tenés una base de datos. La base de datos y cosas que funcionan y cosas que de repente hay que mejorar. Claro, sin duda, sin duda, y eso con la Agencia de Desarrollo también lo vamos a conversar, para que ellos también tengan esos números y lo puedan evaluar desde ese lado también. Claro, pero por ejemplo, con el Mides, además de que estás también detrás de la iniciativa, de la línea telefónica de apoyo, ahora que decías lo de la aplicación, quizás también con esa base de datos generar lo que puede llegar a estar faltando. También, yo creo que esto ahora es un gran caudal para ir a investigar, de qué es lo que está pasando en este momento y cómo poder reinventar algunas cosas. Claro. No, Lorena, te quería preguntar cómo te gustaría que este proyecto evolucione de acá a cinco años, si lo querés mantener, y también si de alguna manera te genera como una presión, de decir, tengo que dejar algo de acá a cinco años, tengo que haber, la gente tiene que poder ver algo materializado de mi gestión en estos años. Y sentís como esa presión también. No, yo la verdad que no siento presión. Sí me gustaría poder ayudar. Y yo creo que en esta área, que al yo sentirme una emprendedora, entiendo de lo que se habla, el tenerla que remar, el pensar que cuando no está funcionando lo que estás haciendo, después de vuelta, volverte a llenar de energía y decir, no, la verdad que soy buena en esto, voy a seguir. Y después tenés esos altos y bajos que las crisis te van llevando en nuestro país, que siempre nos tiene seis medios pendientes, y volverte a reinventar. El emprendedor es una persona resiliente. Siempre está pensando en cómo va a salir de ese tropezón o del momento en el que está viviendo. Entonces, sobre eso que me preguntabas, de cómo quiero que pasen estos cinco años con Sembrando, la idea es que vaya mutando lo suficiente como para poder seguir ayudando. Ir midiendo a ver si la ayuda está siendo suficiente, hasta dónde vamos a llegar. No ponernos, de repente, metas muy altas para no poder cumplir. O sea, metas cortas y de cumplimiento. Eso es lo que buscamos, por lo menos para ver. Bien. Bien, estuviste participando de Unidos para ayudar, que se hacen canastas justamente para la población que necesita, que tiene necesidades. ¿Fue puntual o estás participando? En realidad, un poco mi rol en Unidos para ayudar fue unir voluntades. Entendimos que había una cantidad de productores, empresarios y gente que quería ayudar. Y lo único que hicimos fue unir voluntades y decir, bueno, esta gente quiere donar alimentos, estos empresarios quieren donar parte... Pero se juntaron a una cantidad de empresas para donar. Exacto. Empresas y productores, ¿no? Que, bueno, también son empresas. Y después, una vez que empezamos a ver a cuánto podíamos llegar a tener de canastas y eso, dijimos, bueno, pongamos un número, veamos cuántas canastas podemos llegar a hacer y después vimos la cantidad de voluntarios que se podían llegar a tener. Y ahí hicimos toda esa unión, se juntó unión de voluntarios, empresarios, etcétera. Y el resultado fueron estas 60.000 canastas que ayer el SINAE designó entregarlas a la ONFI. Qué capacidad de organización y logística que ha demostrado la pandemia también, ¿no? Porque como esta iniciativa hay más de una que mucha gente se pregunta, Canastas UBI, por ejemplo, ¿no? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Y vos entrás a ver quién es y, bueno, somos un grupo de amigos que empezó a organizarse para ver cómo podía ayudar y encontró acá, allá, y terminamos siendo esto, que son cientos. Estaría bueno también saber que tenemos esta capacidad de organización una vez que pase la pandemia para atender un montón de los otros problemas que tenemos que resolver, ¿no? Sí, tal cual. Ahí sobre eso una cosa. Basta tener una idea, ponerle energía, juntar a gente que esté en la misma sintonía para que las cosas pasen. Entonces, qué importante es estar unidos, tirar la idea y no ser celosos de la idea y quedársela, sino que transmitirla para que muchos puedan juntarse. Sí, y que se multiplique, además, ¿no? En este caso, todas las que han ido surgiendo son más. ¿Pero seguir yendo? Sigo yendo y voy a seguir yendo hasta que se terminen de hacer las 60.000. Y, bueno, esto es una cosa muy linda de solidaridad que se ha demostrado que se puede. Bien. ¿Y el resto, lo de Sembrano, lo estás haciendo desde el Palacio Esteves o estás haciendo desde tu casa teletrabajo? Desde el Palacio Esteves. Bien, ya estás allí. Ahora me voy para ahí. ¿Con todo el protocolo también? Sí, tapabocas, alcohol en gel, bueno, todo lo que se tiene que hacer. Bien. ¿Y en la casa cómo lo viven los hijos? Y, bueno, ahí están, luchando con las computadoras y tratando de tener clase y yo tratando de controlar un poco, que es casi imposible, porque ya son adolescentes y hiciste los deberes, sí, mamá, y es imposible corroborarlo, pero bueno, después suele suceder. Nos pasa todo lo que tenemos dos padres trabajando, es complicado. Es difícil, ya veré después en los carnea a ver qué aparece el resultado. Bien, no, deben ser, además tienen de primera mano, ¿no? Papá, ¿cuándo empezamos las clases? ¡Claro! No vean lo que sea, o sea, a nosotros nos preguntan todo el tiempo. Te diría que lo que más le preguntan es cuándo empezamos el deporte. Ah, claro, bueno, sí. Y sí, están con ganas de empezar un poco y tener relación con sus pares. Sí, claro, los amigos. La otra parte no, solo el deporte. La otra parte no el deporte. ¿Y presionan, meten presión? Preguntan y meten presión. Y claro, sí, preguntan, dale, papá, dale. Y este, bueno, tranquilos chicos, bueno. Los amigos de los hijos, dale, decíle a tu padre. Esos chats deben estar en el rojo vivo. Yo no me meto, no pregunto mucho por la duda. No, por la duda. Lorena Ponce Leo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Tenemos que...